Llega la nueva temporada de Un Minuto para Ganar, y ahora podrás inscribirte con tu familia, con tu pareja, o con tus amigos. Este domingo 2 de octubre, estaremos en Medellín, Centro Comercial Punto Clave, Avenida Industriales con Calle 30, te esperamos. ¡Buena suerte! Caracol Televisión, más cerca de ti.